Y son esas personas a las cuales hoy día quiero dedicarles esta canción A mi hija Nicole, que la amo, y a mi esposa Claudia Gracias Claudia, gracias amor, por aguantar a este pelado Gracias por estar en mi vida Quiero que en un fuerte aplauso a mis dos motivos, a Claudia y a Nicole por favor Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por año Y así me entiendas cuánto te amo Silbaré como sirvo el jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré Buscaré Nadaré para adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi botío Sentirme vivo Voy a ser el que siempre te amara el zapato El que cuida de ti cada paso El que ponga el sabor a tus adiós Silbaré la canción del recuerdo en el día Y en la noche te haré la canción del recuerdo en el día Sentirme vivo 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 Buscaré tierra nueva en el campo de rezar el santo al amanecer Nadaré, nadaré en tu humilla y de una costilla te haré mi mujer A que sin tus fieles girasoles de tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo, sentirme vivo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!